Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Ángeles Rodríguez nos habla sobre cómo combatir la precariedad juvenil desde la negociación colectiva, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el convenio colectivo del comercio de papel y artes gráficas, los riesgos a los que están expuestos las plantillas de las entidades financieras y la proposición de ley aprobada el día 20 de diciembre en el Congreso. Además, os hablamos de las teleoperadoras. ¡Empezamos! El pasado 19 de diciembre se firmó el Convenio Colectivo Estatal de Comercio de Papel y Artes Gráficas. El texto tiene una vigencia de tres años y regula las condiciones laborales de alrededor de 20.000 personas, estableciendo una subida salarial acumulada del 3%. Además, incluye una serie de mejoras en materia de beneficios sociales y conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Comisiones Obreras insiste. Las entidades financieras deben proteger a las personas que trabajan para ellas. Las empresas utilizan el argumento de que protegiendo el dinero, protegen a los y las trabajadoras. Desgraciadamente, la realidad es otra. De julio a diciembre han muerto dos trabajadores de banca a manos de un cliente violento. Estos son dos casos extremos, pero cada día miles de trabajadores y trabajadoras están expuestos a riesgos psicosociales que, más allá del trato con el cliente, tienen que ver con una mala organización del trabajo. Una delegación de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, junto con UGT, se reunió el pasado 20 de diciembre con el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados para apoyar la proposición de ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, que garantiza la igualdad de condiciones de los trabajadores externalizados o subcontratados. Comisiones Obreras valora muy positivamente que la mayoría del Congreso haya apoyado esta proposición de ley que el sindicato lleva persiguiendo dos años. En el sector de Contact Center trabajan 85.000 personas, el 75% de ellas son mujeres, el 60% de las plantillas del sector son temporales y su sueldo medio es de 700 euros. Para Masinri llevan dos años con el convenio bloqueado por la patronal. Pero no podemos analizar la situación de este sector sin hablar de la falta de responsabilidad social de las empresas cliente, en su mayoría administraciones públicas y empresas del IBEX 35. Nosotras, las teleoperadoras, somos esas voces sin cara, las que os dan de alta el agua o la luz, las que os dan cita con el médico, las que os asesoran en la campaña de la renta o sobre un producto financiero o tecnológico. Somos las que llaman a una ambulancia si lo necesitas, las que os tramitan las multas o una tarjeta nueva, las que llaman a la grúa si el coche os deja tirados, las que escuchamos vuestras razones para no pagar un recibo o vuestras quejas porque no os funciona el servicio. También somos las que gestionamos vuestros viajes y las que os escuchan en los peores momentos de vuestras vidas. Somos esas personas que atienden llamadas sin parar una detrás de otra, voces audibles sin cara que cada día se van a casa con la cabeza llena de historias ajenas, cansadas, abrumadas. Voces subcontratadas por multinacionales y administraciones, voces vigiladas y mal pagadas, voces sin vida familiar, voces convertidas en números, estadísticas en un papel. Todos y todas sabemos los datos que tenemos de desempleo juvenil, una lacra social que padecemos sobre todo las nuevas generaciones, aquellas generaciones que a los trabajadores que estamos hoy en activo nos tienen que sustituir. El gobierno siempre hace alarde de que se crea empleo. Es cierto, es verdad que el desempleo va bajando, pero ¿qué tipo de empleo? Nos estamos encontrando con unos empleos que no dan para vivir, unos empleos que no están de acorde con los estudios y la cualificación de esta generación que es la generación más cualificada de todas las que habida. Nos estamos encontrando empleos que hacen que estas personas no solo se tengan que ir de su casa, sino se tienen que buscar la vida en otros países, teniendo una fuga de cerebro que al final nos va a hacer que esta población no podamos tener un futuro brillante como el que podíamos tener con las personas tan preparadas como tenemos. Un empleo que es totalmente absoluto precario, tanto en contratación, tanto en salario, tanto duración de los contratos y creación de empleo. Nosotros desde el sindicato, en concreto desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, apostamos por ir regulando todas estas cuestiones que desde el punto de vista social el gobierno nos pone impedimentos en la negociación colectiva, haciendo que los contratos de formación y prácticas no sean con mano de obra barata, sino que sean verdaderamente para lo que son, para formar a personas y tengan un desarrollo profesional en su vida laboral, con un salario digno y una jornada digna. Procuramos que los contratos a tiempos parcial no haya el abuso que se está produciendo, que hacen que personas pasen el día entero trabajando por 200 y 300 euros. Aunque esto a un joven le impide poder un descenero, un desarrollo profesional y un desarrollo de vida. Nosotros podemos en la negociación colectiva combatir todas estas cosas, que no haya discriminaciones salariales por el simple hecho de tener menos edad, de que verdaderamente la gente tenga experiencia para poder acceder a puestos de trabajo. Nos queda mucho camino para recorrer, pero es algo que tenemos que hacer para que nuestros jóvenes no se vayan de nuestro país. Y hasta aquí hemos llegado, volvemos el año que viene. Mientras tanto, comed mucho mazapán y sed felices.